Hola, soy Vini del canal de ViniPlants. Hoy vamos a transformar una frutera en una maceta. Así que si tenéis por casa algún aparatejo viejo de esos que la abuela o la madre ya no lo utiliza, como esta frutera, pues podéis reciclarla y utilizarla como maceta de una manera súper sencilla que ahora mismo os voy a explicar. Así que si os interesa saber cómo transformo una frutera en una maceta, quedaros a ver el vídeo. Pues que vamos a traer fibra de coco, fibra de coco, para que no salga de los huecos la tierra. Así que mirad, vamos a poner, esta era de una cesta, ya veis que está roto, de una de las cestas colgantes que tengo. Y bueno, más o menos le sirve. Así. Bueno. Ahí vamos. Mirad qué fácil, qué rápido hemos transformado una frutera. Lo rápido que hemos transformado una frutera en maceta. Habéis visto qué difícil, complicación 100. Vamos a poner la tierra. Ah, y voy a poner unas... Voy a poner unas grasas súper bonitas, variegadas, que acabo de adquirir. Voy a poner unas grasas variegadas que me tienen loca. Bueno, yo siempre pongo una bolsa de plástico para que me retenga un poco más la humedad. Porque aquí suele llevar poco, aunque llevamos unos días que está lloviendo bastante. Y me he pintado. Le hago un agujerito para que drene, por si acaso, no sea que se estanque. Ahí abajo. Pero me gusta ponerle el plástico. Pero no es necesario que lo hagáis. Esto lo hago yo porque aquí no... No... No suele llover, aunque ya os digo que últimamente me está lloviendo, pero es poco. A ver, topo. Aquí tengo al topo, que no lo veis, dándome la tabarra. Bueno, pues como podéis ver, tengo ya tierra de un poco de mi compostadora. Y es lo que voy a poner. Y también voy a poner... Mico rizas. Topo, por favor. Topo. Es que mirad, de verdad. Ahora, le voy a echar micorrizas, cáscara de huevo, que hay que triturarla bastante para que vaya bien. Y donde tenemos las micorrizas, que lo tengo aquí, que compré un paquete más grande porque los otros eran demasiado pequeños. Las micorrizas tienen que estar debajo de la tierra. No pueden estar encima y que les toque el sol. Y vamos a echarle también humus de lombriz. Topo. ¡Hala! Mirad, que no os engaño. Ahí está topo. ¿Lo veis? No, pero es que no te ven. No, no. ¿No te ven? Bueno, pues nada. Ahí está en la tierra. Ahí. ¿Veis? En el cubo de la tierra. Eso lila que veis es porque lo tuve que curar. Que se hizo, se rascó y se hizo daño. Bueno. Pues venga. A ver, topo, déjame pasar. Déjame pasar. Bueno, pues ponemos esta tierra. Y ahora vamos a poner algunas que me tienen enamoradas. A ver, el Sedum Tokio le gusta, le gusta bastante la humedad. Yo lo voy a intentar, pero si veo que se pone muy mal, lo voy a cambiar de lugar. Pero lo vamos a intentar. Lo pondremos aquí. La mocha no la voy a poner aquí, voy a poner otra. Esta es una mevina variegada, que le voy a poner el nombre, aunque por si acaso, que lo tengo por ahí. No, el que tengo es el Hoysetulok. Pero bueno. Y ahora le pondré el mevina. Y le pondré la misma tierra. Bueno, tiene súper poca raíz esto. Bueno, mirad, vamos a poner un poco de esta tierra. Ahora le pondré más micorrizas. Porque no me gusta aún nada, que no tiene mucha raíz. Y yo sé que las micorrizas van a ayudar a que esas raíces se hagan más fuertes, no me cojan plagas. Y en otro vídeo os hablaré de ellas, porque son una maravilla. Y mirad, voy a poner una subsécilis, que la quiero decapitar. Pero me voy a esperar, porque está lloviendo mucho, si no las tendré que tener en otro sitio. Y prefiero que les caiga un poco la lluvia. Así que... La acabo de regar, por eso está así, porque la quiero decapitar. Ahí la vamos a poner. Le vamos a poner su nombrecito. Vamos a poner aquí la mebila, que me falta ponerle el nombre. Bueno, le tengo que poner más tierra. Esta tierra tiene piedrecitas. Y ahora vamos a poner de la mía, que me gusta mucho. A mí la mía me gusta mucho. Que tengo un paraguas por el sol y me he quedado enganchada. Un paraguas aquí arriba. Para poder filmar, porque si no con el sol no puedo. No puedo porque no se ve, no por otra cosa. Bueno, mirad, vamos a poner el hoisetulok. La estoy liando ya gorda, como siempre. Yo no hay manera de no mancharlo todo. La verdad que tienen muy pocas raíces. Pero bueno. Me da la sensación que son raíces de agua. Y eso no me hace ninguna gracia. Vamos a ver. Voy a estar encima de ellas. Este es el hoisetulok, que le pondré otro nombre. Aquí pondremos esta. ¿Y sabéis qué? Que al final voy a poner la mocha aquí. Mocha, mocha, no sé. Esta sí que está mejor. Ahí está. Le voy a hacer un poco más de hueco. Y esta, así. Es que necesita que le haga más hueco, porque tiene más raíz. Bueno, como podéis ver, la estoy liando gorda. Yo siempre la lío. Yo no sé trasplantar. A mí decirme... Bueno, yo sé de gente que trasplanta súper bien, que no mancha nada. Que no la lía parda. Yo la lío siempre. No tengo solución. Lo mío es... Normal no. Es una catástrofe. Porque es que decirme si esto es normal. Yo creo que no es normal. Lo normal sería no ser tan... Tan chucha. Pero bueno. Venga, voy a poner los nombres y le voy a poner piedrecitas. Ay, mirad. Esto de una pilancia que me ofrece. Vamos a quitar todo esto. Y a limpiar. Ahora me lavaré las manos. Ya sé que están muy sucias. Y por qué pongo piedras en muchos vidillos. Os lo digo que a mí me sirve para varias cosas. Una de ellas para mantener un poco más la humedad. Para que... Bueno, porque queda mucho más bonito, más estético. Y para las malas hierbas. Así no salen tantas. Aunque bueno, en una maceta pequeña tampoco cuesta tanto. Bueno. Bueno, ¿qué os parece cómo ha quedado mi frutero convertido en maceta? Espero os haya gustado. A mí la verdad que me encanta cuando reciclamos muchas cosas. Y a veces son cosas que les tenemos cariño. Pero que decimos, es que no sé qué hacer con este frutero. No sé qué hacer con esto. Pero le tengo cariño. Pues mirad, podemos reciclar muchísimas cosas de una manera sencilla. En este caso, nada de cemento, nada de nada. Esto lo puede hacer cualquiera. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Suscribiros. Que así YouTube me recomienda darle a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chao. Besitos. Chao, chao, chao. Mirad qué bonita que me ha quedado. Reciclando un frutero antiguo. Así que, podemos aprovechar cualquier cosa para hacer macetas. Y de una manera bien fácil. Solo le he puesto fibra de coco abajo. Y mirad las tilancias están a punto, a puntito, a puntito de florecer. Chao, besitos. 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 Chao, besitos.